Yo no quiero tequila Yo no quiero tequila, caramba Yo no quiero ping-pong Yo lo que quiero es rambo, caramba Mambo es mucho mejor Ese alcohol de madera ¿A cuánto tipo acabó? Yo no quiero tequila, yo no quiero ese ping-pong Yo no quiero tequila, caramba Yo no quiero ping-pong Yo lo que quiero es rambo, caramba Mambo es mucho mejor Salsa de con fran Así, 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 así Caramba, yo no quiero tequila, caramba Yo no quiero ping-pong Yo lo que quiero es rambo, caramba Mambo es mucho mejor Ge woods, capito, caramba No quiero tequila, caramba No quiero tequila, caramba